En Tepito se respira la aventura ¿Qué rayos es eso? ¡Tepito Bufa! ¡A la mierda perros! La vibra, la fiesta y el orgullo que tienen por su barrio Me voló la cabeza ¡Tepito Bufa! Doctor Grant Mi querida doctora Sattler Bienvenidos A Jurassic Park Oye pero me la llevé Me la puedo llevar ¡Wow! ¡Qué experiencia! Con su ardua labor social Haciendo una colecta para ganarse una feria Y construir unas casas Armó su documental En compañía de puro amigo cercano Que lo cromaron hasta el cansancio Para hacerle saber a la gente ignorante Que se la pasa criticándolo Lo bueno que hacen los influencers por el país Me acuerdo que me fui a mi casa A tratar de ayudar Y luego luego nos entró Como ¿Qué hacemos? Ah mira La charola de las limosnas Los elegidos para salir al lado de Eugenio Hablaron maravillas del héroe de los ojos claros Dispersando las dudas Y mostrando lo bondadoso Que pueden ser los White Seacans Si se unen para una buena causa El único que puede hacer el agua más alcalina Con el poder de sus manos Vio que los documentales son chidos Así que decidió regalarle uno a su gente A su pueblo A su barrio Lanzándose como tantos güeros a Tepito Para sorprenderse por las costumbres del mexicano Como si estuvieran en algún país africano Quiero hacerle magia güey A los de Tepito güey No mames Son como nuestros negros güey Morgue Morgue Quédense en este hermoso episodio Donde habrá de todo Juan Palchaca Documental de un blanjicano Licuachelas Y mucho más Pero antes Vayamos con la grandísima sección De los animales Terremotos Gigantes Cementales Cracks del canal Y sus enormes comentarios Sin más ni más Arrancamos con un nuevo episodio aquí En Chismecito Rico Mientras Juanpa Zurita Y Ángel Aguilar Gritaban por todo lo alto El triunfo de Argentina en el mundial Por el porcentaje en ellos Que es campeón del mundo El chico alcalino No entendía por qué Sus compatriotas Estaban tristes Al no poder celebrar El campeonato de la celeste Para alegrar a la gente De su otro país Se animaba a visitar Uno de los lugares más emblemáticos De México Al ver a Memo Salinas Y Soy Mi Rey Adentrarse para grabar Su convivencia con la banda Dando dinero Echando la reta Y consumiendo local Fue como nació el documental En donde un güero Perdido en la nueva Roma Norte Desmenuzaría el porqué Sigue siendo el barrio más bravo Impresionante aquí Mucho comercio Mucho negocio Mucha gente Mucha familia Diferente a lo que comúnmente acostumbran decir Sobre Tepito Creo que la gente Este es Tepito Y la gente es mucho más pobre Que en Estados Unidos ¿Y por qué coño no trabajan? ¡Ey! ¿Por qué no se mueven Y buscan empleo? ¿Qué les pasa? Tepito Se ha vuelto una zona de culto Para los white sicans Lo que para la gran mayoría De los mexicanos a pie Es algo tan cotidiano Para ellos Es una experiencia Casi tan extrema Como viajar en metro Juanpa visitaba a Tepito Con el gran sentido Del humor que lo caracteriza Haciendo sus mejores chistes Eh, taquito de hielo Con cebolla Cebollita Acabo de ir al baño Provecho Mucha gente cieca Tiene vidas plenas Y satisfactorias Ay, no sé, Brian Bueno, creo que Puedo intentarlo ¡Dios mío! Pos poco no lo hago Pos poco no lo hago Pensé que sería de mal gusto Pero ¿sabes qué? Si lo hice Si lo hice Y qué gusto Me da ver lo hecho La aventura Comenzaba montada En una itálica Para recorrer las calles Usando un atuendo A doca a la ocasión Que hiciera ver Su lado más chacalón Su misión Era empaparse De su esencia Juanpa te pita Juanpa pedía ver Al señor de los volados Para seguir analizando Las costumbres De los nativos Le apostaba una feria En el águila o sol No sabía la regla De pedir cuando la moneda Estuviera en el aire Sacaba el barrio Que le ha dejado vivir En Los Ángeles En su penthouse Para hablarle de tú Al señor Usando una jerga Muy fluida Para regalarnos Una escena digna De potente cringe ¿Tú qué vas? ¿Águila o sol? Nunca pida Si no está arriba El volado Ah, bueno, bueno Tú la cantas ¿Sí? Órale Va Va Viene Va Con unos cuantos minutos En Tepito Juanpa Zurita Ya se sentía más Tepiteño que Argentino Las migas La licuachela Las micheladas Montar en una itálica La curiosidad Lo habían llevado A adentrarse En el barrio Bravo Pero esa convivencia Tan linda Lo había dejado inspirado Tanto Que con su breve estancia Podía descifrar mejor Que cualquier residente Que es Tepito Si hay este espíritu Muy fuerte Como de residencia Como de fuerza Y como de aguantar bala Y decir No hay pedo Se puede Veamos como le damos la vuelta Llegué a Tepito Tal vez con un motivo De curiosidad De ver Que podía encontrar O que podía vivir Que podía probar Lo único que entendí Fue pégame Riz Pégame y no pares De pegarme En la narración De su documental Hablaba de los nativos Como si se trataran De una tribu ajena Al mexicano Cuando solo son personas Que no viven En una burbuja Como nuestro Bob el constructor Su video Era muy parecido Al de Memos Salinas Adrián Marcelo La novia de Luisito Comunica Berto Y varios whitezicans más Que se han encargado De enseñar La verdadera cara De ese barrio bravo Son como nuestros negros El chico alcalino Visitaba las diferentes Unidades habitacionales Que hay Hablando de ellas Como si se trataran De unas ruinas prehispánicas Causándole un impacto mayor La llamada El hormiguero Acostumbrado a los depas De Santa Fe Le asombraba La construcción Tan artística Que se encontraba En ese lugar Como hormigas Pues ahorita ya Es una de las vecindades Famosas Que tiene de malo Para finalizar su recorrido Acudía Con una de las cabronas De Tepito Las preguntas Del escritor Director Y constructor Del documental Le parecían De lo más Tontas A la señora Aún así Juanpa Zurita Decía sentirse Inspirado Al conocer A tan tremenda Celebridad Con su logro Juanpa Le contará A sus hijos Que lleva tatuado A Tepito En el corazón Por esos dos días Que pasó En esa tremenda aventura Sin duda Juanpa Zurita Presumirá ser El white sikan Más tepiteño De la historia Aunque nunca más Se vuelva a parar En ese lugar Este fue un episodio más Aquí en Chismecito Rico Nos vemos en la próxima Para más chismecito